Hace varias semanas hablé de cómo el aniversario de Girls Pop había pasado sin pena ni gloria y que tenía una serie de problemas graves que si no se resolvían, el final del juego llegaría pronto. Hoy, su último día ha sido anunciado. Jugadores, jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad, sean nuevamente bienvenidos a este bonito y emergente canal. El próximo 26 de abril del 2021 es la fecha en que Girls Pop, el juego para móviles de la franquicia Girls of War, cerrará sus servidores. Una noticia agridulce para quienes aún disfrutan de este juego. A través de un comunicado, Mediatonic, desarrolladora del título, hizo oficial este anuncio. Según informan, que no solo dejarán de ofrecer nuevo contenido para el juego, sino que ya no es económicamente viable mantener abiertos los servidores debido al mantenimiento constante que estos necesitan para seguir ofreciendo una grata experiencia para el jugador. Y anteriormente, como les había mencionado en su momento, el juego no estaba pasando precisamente por una buena racha, ya que su comunidad estaba en constantes quejas con respecto a la jugabilidad, estabilidad, recompensas y demás errores que los hacía perder usuarios a ritmos alarmantes, por lo que el fin del juego ahora sí es inevitable. Y esto para algunos, deja la siguiente pregunta. ¿Y qué pasó con los que le metimos dinero? Girls Pop es un juego free to play en el cual muchos, su servidor incluido, metimos dinero para obtener ciertos beneficios. En ese caso, el juego al parecer ofrecerá una especie de reembolso automático a los usuarios que hayan comprado ciertos artículos dentro del juego entre un periodo de 90 días. En pocas palabras, si compraste en su tienda entre el 30 de julio del 2020 hasta el 28 de octubre del mismo año, se te reembolsará de manera automática tu dinero. Si invertiste en el juego dentro de una fecha diferente, no podrás acceder al reembolso. En lo personal, considero esta situación como una verdadera lástima. Girls Pop tenía un concepto en principio divertido de la mano de una de las franquicias de videojuegos más respetadas actualmente, y eso auguró un éxito inicial que sorprendió a muchos. Lastimosamente, el juego no supo adaptarse y seguir adelante, mostrando conforme avanzaban los meses, un descuido y carencias que se hacían cada vez más evidentes, lo que volvían al juego de todo menos divertido. Sin importar lo trágica de esta noticia, aún podrás seguir jugando y disfrutar en lo posible del título, ya que traerá de vuelta algunos modos que los fans amaban, además de que tendrán más recompensas por cada caja obtenida y muchos regalos para hacer más amena la despedida, además de que las compras integradas en el juego ya han sido inhabilitadas. Todo esto hasta el próximo 26 de abril del siguiente año, que será cuando este título nos dé el adiós definitivo. Y bueno, no me queda más que desearles buenas partidas. Disfruta este juego, que pronto dirá adiós. Y recuerda que si el contenido te gustó, no olvides regalarme un buen like, una compartida y una suscribida, eso me ayudaría mucho y te estaré infinitamente agradecido. Sobre todo, no olvides jugar sano, divertirte y hacer de esta comunidad una de la cual enogullecerse y querer formar parte. Sin más, hasta la próxima. ¡Gracias!